Bienvenidos a PlanetaCG. En este curso de creación de landscapes en Unreal Engine aprenderemos a usar las potentes herramientas a disposición para crear un bonito paisaje, un lago rodeado de montañas. Crearemos nuestro primer landscape y analizaremos los parámetros de generación. Veremos cómo usar las herramientas de esculpido para moldear el terreno según nuestras necesidades, un poco como si tuviéramos un pequeño ZBrush dentro de Unreal Engine. Empezaremos por los volúmenes principales y luego iremos detallando usando distintos tipos de pinceles, con alfas y patrones. Aprenderemos a exportar nuestro trabajo como heightmap fuera de Unreal Engine y luego cómo importar uno desde fuera, generado con programas más avanzados. Vamos entonces a crear nuestro primer material para landscape, definiendo las varias capas o layers que usaremos para definir nuestros materiales. Y gracias al apartado de pintura, aprenderemos a pintar los distintos materiales e importaremos unas máscaras que nos permitirán acelerar el proceso de pintura. Crearemos entonces el lago y profundizaremos en la creación de un material de agua animado. Luego, con la herramienta Foliage, podremos distribuir pintando un conjunto de varios elementos, como rocas, árboles y hierbas. Todo esto para darle un realismo siempre mayor. Y para concluir, añadiremos unos efectos atmosféricos de niebla y luz volumétrica para darle el acabado final. Como veis, nos esperan unas cuantas cosas por ver y hacer. De modo que, ¡vamos a empezar!